Hola, peperos a diálogos, soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con Blas Matamoro, que antes de comenzar, Blas, me gustaría decir algunas palabras. A vos te conocí hace dos años y recuerdo que estábamos sentados y en un momento cuando te estabas hablando con una persona que creo que el público ya se imaginará quién es. Y yo intervengo para decirte, vos junto a José Sebrelli son los dos mejores ensayistas por antonomasia de Argentina. Parten de una idea que parece interascendente, después se desarrolla y recorren literatura, filosofía, política, etc. Y luego vuelven a esa idea que parecía interascendente para argumentarla. Estaba refiriendo a el libro Genio y figura de Víctor Ocampo y a cómo ella pasaba, creo que eran sus tardes, en una especie de aljibe. Blas se paró y me dijo, pero eso es una música, lo que estás describiendo. Exactamente, la prosa de Blas, la pesquisa, es como una música, es como una especie de armonía que hay. Entonces, para mí es un placer estar con Blas y quería hacer esa introducción, esa anécdota. ¿Cómo estás, Blas? Muy bien, ¿y tú qué tal? O vos, ¿no? Vos, vos. Vos, bueno. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que si en España metés el vos, te conjugan en el plural y dicen, ¿cómo estáis, Facundo? Entonces suena a la comedia clásica española del siglo XVII. Claro, bueno, en ese sentido, acá es un diálogo relajado y bueno, como digo, esta Blas ya la conocemos hace dos años, ya nos conocemos hace dos años, así que hay cierto conocimiento en el medio. No obstante, hay una cuestión, Blas, que siempre me interesó y bueno, fue tratada también en un libro que pronto verá a la luz, que fue entregado a la editorial. Ya el público en su momento se enterará de lo que es, que básicamente lo que me interesa es tu proceso para convertirte en un ensayista. Es decir, no sos una persona erudita, que sabe de todo. En ese sentido de saber de todo es muy complejo. Por ejemplo, tus comienzos fueron con un amuno, pero al mismo tiempo te interesaba la música y la literatura. Yo necesito estar relacionado con las tres carabelas, con ese tipo de novela biográfica, o más bien fue como una pasión tuya, que simplemente es una curiosidad que te nació. ¿Cómo nació mi vocación de ensayista? Exactamente, sí. Bueno, es una vocación que debe venir de mi infancia cuando yo quería escribir una novela, una novela de piratas donde había un capitán de un barco, se supone que decente, que tenía una hija y que se zarpaba hacia aguas que estaban infestadas de piratas. Y ahí quedó inconclusa esa novela. Incluso le había puesto algunas viñetas dibujadas y pintadas. Y yo tendría en esa época, no sé si 10 años. Si yo removino la película, mi vocación por escribir remonta a eso, es decir, hace 70 años más o menos. Pero como te podrás dar cuenta, está dominada por la narración. Y a la vuelta de los años estoy por publicar este mes, me están por publicar, mejor dicho, un libro que se llama Los cuentos de Hegel, que pasé una copia del texto que consiste en eso, no en contar una novela de piratas, pero sí de rescatar a Hegel desde el punto de vista de que narrar, que es la actitud elemental de la inteligencia del hombre, es una manera de pensar. Es imposible narrar sin pensar. Y la narración va dejando una estela, en realidad, aunque los pasos sean azarosos, se forma un camino, y el camino siempre diseña un sentido. No sé si mucho más allá se pueda decir nada de un ensayista, porque el ensayista, como se mete en todas partes, no se especializa nunca en todas. Hay un peligro en esto, que es el periodismo, que tiene ese emblema que consiste en decir que un periodista sabe un poco de todo y nada del todo. El ensayista sabe que no conoce del todo nada, pero por eso mismo va hacia el todo, hacia ese inalcanzable todo, y entonces se mete por todos los pasadizos que pueden llevar hacia el todo. La totalidad no se puede pensar, porque entre otras cosas no está cerrada. Pero sí se puede tomar como señuelo utópicamente lejano, pero muy sugestivo, que justamente va convirtiendo todas esas pequeñas intermitencias en un conjunto. Yo no sé si lo que yo he escrito es un conjunto. No lo sé porque no lo he estudiado. En general me resulta aburridísimo volver sobre lo que he escrito. Supongo que lo he hecho lo mejor posible en su momento, pero no tengo noción de estar ante las obras completas de fulano de tal. Tampoco debo decirte que yo, debo decirte radicalmente que yo no soy un escritor. Si por ser se entiende esa consistencia ontológica, no. Soy alguien al que le gusta mucho escribir, que a quien le resulta necesario escribir, no puede sustituir esa necesidad con otro objeto. Eso sí está claro. Pero el ser del escritor, más bien yo lo asocio a la profesión de la escritura. Y la profesión de la escritura supone que la escritura te mantiene, te da de comer. A mí no me ha dado nunca de comer. Siempre he tenido yo que inventarme un tiempo gratuito. Si querés un lujo del tiempo, ganarme la vida con otra cosa y con los derechos de autor, te lo muestro en escena, me ha alcanzado para Cigarro. No sé si es todo lo que puedo decirte al respecto. No, no, pero hay, por ejemplo, si yo observo tu obra, La ciudad del tango, o por ejemplo, en realidad, tus libros sobre tango, ¿no? La ciudad del tango, Historia del tango, que fue editado por Centro Editor de América Latina, ¿no? En esa compilación de obras magníficas en los 70 y 60. Vos decís que lo hacías en tus tiempos libres, pero aún así tienen una erudición que yo no he visto en otras personas como, o digamos que he visto en especialistas como José Gobelo. Pero quiero decir, ¿cómo te nutrías para poder escribir sobre el tango? Por ejemplo, cuando hablás del dúo de los Gobi, o cosas que son realmente desconocidas del tango primitivo, ¿cuáles eran tus fuentes? ¿Cómo hacías para nutrirte y poder dar escritos tan detallados y tan eruditos sobre la materia que, repito, solamente he visto en especialistas sobre esta disciplina? Bueno, yo he acudido a la erudición de los demás, y he citado siempre la fuente por las dudas. Citabas a Gobelo, por ejemplo, Gobelo es el que mejor ha trabajado el origen etimológico de la palabra tango, que es muy interesante porque mezcla un vocablo que es de origen africano, probablemente del Golfo de Guinea, que pasa a América del Sur por medio del comercio esclavo del Brasil, y como portuguesismo llega hasta el Río de la Plata, pero que antes ha recalado en España, y se le llama tango a lo que formalmente se entiende por habanera, ¿no es cierto? Entonces, claro, es tan intrincada la trama que lleva la palabra de acá para allá que da lugar a equívoco, por ejemplo, porque el origen de la palabra es africano, y al llegar a América del Sur se convierte en lo que se llama una palabra bozal, bozal, es decir, un negrismo, un negrismo que se incorpora al castellano y al portugués, entonces hace pensar que el origen del tango como música y como baile es africano y resulta que no, porque la formalidad, la formalización, mejor dicho, de la escritura musical es de origen portugués en un caso con la modiña y por el otro lado español con la habanera, y el baile de parejas agarradas no es negro. Entonces se produce lo que se puede llamar arte criollo, que es el arte del europeo llevado a un contexto que no es europeo, que es americano. Y bueno, allí he buscado todo lo que podía haberse investigado antes, sobre todo los musicólogos, Carlos Vega, Isabel Arendt, Laura Allestarán, el uruguayo, y Julián Aguirre, que recogió, en sus aires argentinos, recogió tangos anónimos. Y por ahí, entonces, guiarme por las grabaciones más antiguas y después por las grabaciones que gradualmente van trayendo el tango hacia la modernización en los años 20 y a su culminación en los años 40. Claro, pero ¿cómo llegabas a estos musicólogos? O sea, hoy con internet es muy simple encontrar a estos musicólogos y a estas grabaciones, pero pienso en los 60, fines de los 60 y comienzos de los 70, ¿cómo llegar a estos musicólogos? ¿Y cómo llegar a estas piezas? Es decir, ¿eran por recomendados? ¿Te metías a hurgar en librerías de viejos? No, yo, en librerías de viejos sí, iba a la biblioteca de la Sociedad de Autores, con Raúl Lamoralla, que la dirigía, consultaba y hurgaba lo que podía haber allí sobre el tango, y en la librería de viejos de pronto me encontraba con libros que no eran sobre el tango, por ejemplo, los artículos de Jean-Paul Echagüe sobre teatro, y donde de pronto había algo, una pista que me permitía trabajar, y después en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, claro. Desde la época en que Borges era director, qué curioso, un ciego director de una biblioteca, aunque recuerdo a Borges bajando por la escalera de la calle México y después andando por el pasillo central de la sala de lectura, guiado con bastante certeza, quiere decir que algo veía como para circular. En ese momento todos dejábamos de leer y lo mirábamos a él, ¿no? Claro, claro. Bueno, esas fueron mis fuentes, y después escuchar grabaciones, ir a algunos conciertos también. Claro, pero para llegar al, a ver, llego a algo muy primitivo. El negro Chicova, o, bueno, ¿cómo llegabas a eso en ese momento? No, el negro Chicova, uy, eso está articulado, está escrito en artículos, yo lo cito en mis libros. El negro Chicova lo que hacía era pantomimas sobre una música de habanera, y los tangos, al principio de los años diez, que hasta mediados de los años diez, tiene ritmo de habanera, después se va poco a poco convirtiendo en cuatro pies iguales, no tiene puntillo el primer pie, y ahí aparece el ritmo clásico de lo que entendemos por tango, que después fue copiado en Europa y en Estados Unidos, en fin. La circulación del tango en algún momento fue universal. Claro, bueno, y hay algo que es seminal en tu obra, y que por desgracia nunca pude acceder, porque es un libro que básicamente está perdido, que es Olimpo. Me gustaría escuchar un poco respecto a este libro, que también es fundamental en tu quiebre con Argentina, o sea, es el antes y el después en tu vida, lo que le da el pie al exilio. ¿De qué trataba Olimpo? ¿Cómo fue que llegó después la escena con tu hermana? Creo que era que te había dado un boleto y te dijo, bueno, andate porque acá la cosa no está bien. ¿Cómo fueron esos hechos? Del libro al exilio. Bueno, Olimpo fue el primer libro que prohibió la dictadura. Yo no sé si leíste el decreto de prohibición. No, no, no. Y bueno, estremebundo, estremebundo. En una época en donde no sabías el código de la represión. Es decir, los militares tenían un actuar que no tenía código, no te decían esto está permitido, esto está prohibido. Y entonces, esto unido a que mi compañero de entonces estuvo una semana desaparecido, después se recuperó porque no tenía nada que ver con ninguna actividad subversiva, pero eso me alarmó y lo alarmó él también que decidió irse. Entonces nos vinimos a España. Por lo mismo que te digo, si te puede caer una cosa que te lleva a un lugar donde te vendan los ojos y hay que tocarse las manos para saber quién está ahí. Somos siete, al día siguiente somos seis, después cinco. Para ir al baño tenés que oler a carne quemada porque están aplicando la piscina en el cuarto de al lado y de pronto te dan una paliza como le dieron a él y lo dejaron desnudo en el patio del Cabildo de Córdoba donde estaba la policía del tercer cuerpo de ejército y lo dejan en pleno invierno a pasar la noche allí. Bueno, la cosa se pone muy pesada. Recuerdo que mi amigo no podía pasar delante de un restaurante donde estaban asando carne porque le recordaba a su presidio. Bueno, en fin, si podemos cerrar aquí la evocación, lo agradezco porque es muy tocante porque me lleva un momento de mi vida que prefiero no traer al presente. ¿Podríamos tocar superficialmente sobre qué trata Olimpo? Sí, sí, cómo no. Claro, no. Son mitos cotidianos en donde hay personajes notorios del, digamos, del Olimpo argentino corriente de la época, pero también está Perón que se había muerto, pero es un muerto que no podemos inhumar todavía en la Argentina, el Conde Drácula. ¿Y cuánto de influencia de Morena en los penúltimos días había acá? Pero es que yo leí, los penúltimos días los leí mucho después cuando hice el libro sobre Victoria Ocampo. Y lo releí porque se editó en España, en pretextos de Valencia, una recopilación de esos artículos. de modo que sí, me resultó interesante porque era un, digamos, un escritor del antiperonismo, pero al cual le preocupaba mucho la existencia de personajes con los que él no no se identificaba, Hipólito y Gregoyen, por ejemplo, oblicuamente Perón, no lo podía mencionar, pero que formaban parte de su mundo cotidiano, de su realidad como argentino. Sí, en ese sentido estaba bastante situado en lo que podríamos llamar seducción del peronismo. El peronismo era muy seductor y visto retrospectivamente también. Ahora, lo que queda del peronismo es un poco, digamos, de bajo nivel, ¿no? Pero en su gran época tenía una gran seducción. Decir, ¿por qué pasa esto acá? Bueno, ¿qué es esto? se preguntaba Martínez Estrada. Bueno, por ejemplo, ahí está, tenés a otro antiperonista al cual le resulta inevitable decir, yo vivo en un país peronista. Bueno, pero vos también tuviste, vos también tuviste, relación con el peronismo en el sentido de que escribiste sobre el peronismo y en cierta manera yo, digamos, en tus primeros libros noto cierto aire nacional y popular, por decirlo de alguna manera, cuando nombrás que en el tango, perdón, en el Teatro Colón, cuando hablas respecto a que en el peronismo se daban funciones que creo que las permitían los sindicatos, bueno, ahí hay cierto tufillo. Sí, bueno, pero eso ocurrió y está bien, está bien, quiero decir, forma parte de algo que ocurrió, es decir, podías ir a la platea del Colón por un billete que te conseguía un sindicato, ¿no? De lo contrario tenías que ir al paraíso o a la galería, es decir, la platea era una cosa que la tenías que ver desde arriba. Y tiene un valor como de violación del símbolo, es decir, poder violar un símbolo de límite de clase y llegar ahí, ¿no? Y yo pensé además que dado que el proletariado argentino era peronista, alguna razón tenía como clase destinada a hacer la revolución que iba a convertir el capitalismo en socialismo. En algún momento yo pensé eso y lo pensamos en unos cuantos dentro de una izquierda peronista que tenía una existencia completamente ilusoria. En el aparato del peronismo eso no cabía y después se vio de una manera patética porque el propio Perón ordenó el exterminio de todo eso, Bueno, Blas, mientras continuamos hablando va a ingresar ahora a la charla mi compañero Matt que bueno, tuvo un inconveniente y ahora bueno, ahora en unos minutos se va a estar incorporando. Pero sí, por supuesto que el peronismo fue disruptivo pero yo lo que digo es que en tu juventud tuviste una seducción por esta disrupción del símbolo y a mí lo que me interesaría saber es si ahí hubo cierta conexión con el libro de Zebrelli Evita Perón la Ventura o Militante porque ya en ese momento creo que vos ya tenías contacto con él. Sí, bueno y antes por Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación y yo debo decir que lo conocí a Zebrelli escritor siendo yo estudiante de Derecho porque en los cuadernos que editaba el estudiante de la facultad apareció un muy inicial ensayo de Zebrelli sobre Alberti sobre Juan Bautista Alberti a la vuelta de los años bueno yo creo que Alberti es el prototipo paterno patriarcal del intelectual argentino te estás refiriendo a la generación del 37 sí del intelectual ojo no del escritor porque Alberti no era un buen escritor Sarmiento era un escritor genial por ejemplo pero no era un intelectual lo que pasa que tenía intuiciones intelectuales impresionantes la descripción que él hace conceptual de la diferencia entre barbarie y civilización después constituye la base de la sociología de la dualidad entre comunidad y sociedad que hacen los alemanes pero la hacen 40 años después entonces ¿y Sarmiento qué instrucción sociológica tenía ninguna? no de hecho era un pobre sanjuanino en ese sentido sí bastante pobre además era hijo de un arriero que había sido soldado de la independencia y de una tejedora de poncho Sarmiento nunca fue a la escuela fue un autodidacta radical toda su vida pero tenía una imaginación genial y le permitía eso cuando uno lee a Spencer ¿qué digo? no Spencer si él lo leyó de viejo a Spengler cuando uno lee a Tönis y la reminiscencia de Kant de la noción de cultura para diferenciarla de la civilización dice pero si esto Sarmiento lo vio en Chile en 1840 entonces claro hay un elemento de talento literario que le permite hacer eso que Alberti no tenía porque Alberti para decir algo necesitaba sentarse a documentarse a tomar notas y a ponerse rápidamente gracias a los eclésticos franceses sobre todo a la par del pensamiento europeo de la época que la Argentina no tenía absolutamente ninguna tradición salvo un señor Lafinur un antepasado de Borges que trajo la teoría de la ideología de Testudio de Tracido allá por 1820 típico pero nada más no había otra cosa no había más filosofía para filosofar en fin pero los dos grandes ejemplos que tenemos nosotros como argentinos son ellos el talento genialoide de Sarmiento y el método estudioso de Alberti bueno acaba de ingresar Matías a la conversación disculpe la tardanza pero hubo un malentendido me recordaba que en la entrevista era a las 11 así que bueno es un poco tarde pero estaba escuchando la conversación es muy interesante y bueno recordando un poco su libro estuvieron hablando sobre Alberti su libro con ritmo de tango usted cataloga a Alberti como el intelectual más importante del siglo XIX si en América Latina si te debo decir que ahí no lo cito pero una vez tuve una conversación con Vargas Llosa y salió porque él lo dijo lo mismo me dijo el gran intelectual latinoamericano del siglo XIX es un argentino que es Juan Bautista Alberti a mí me me ha olvidado anteriormente que no lo consideraba un gran escritor sin embargo creo que el Kiemer de la guerra es un gran libro no lo considera pero claro que es un gran libro hay más cosas de él que tiene además por su incursión en todos los géneros porque no es un tratadista solamente de derecho constitucional porque hace el derecho internacional panamericano en el Congreso de Panamá sino que es un señor que se ocupa de la crónica de costumbres la crítica de costumbres imitando a Fígaro decía a Mariano de Larra que escribe música que escribe sobre la moda sobre el vestuario y escribe el crimen de la guerra que es una cuestión un cuestionamiento radical de lo que es el poder como fuente del derecho es decir el origen criminal del Estado y eso si quieres está preludiando al Freud de Tottenham y Tabú Sí, también encuentro como un libro bastante kantiano similar a La paz perpetua de Kant Sí el kantismo a él le viene de de sus lecturas eclécticas porque él tiene una una adherencia muy grande a la escuela historicista alemana y es decir es un pensador romántico pero que no acepta el romanticismo como un un órgano digamos como el el único instrumento como para pensar las cosas y entonces el el digamos que el el medicamento antirromántico porque su su sensibilidad lo es es Kant y eso y eso hay que tener en cuenta que en un país sin tradición filosófica lo mejor es ser ecléctico es decir yo puedo tomar lo que me convenga de cualquier sistema no tengo una adherencia filial a ningún sistema porque no no lo no existen para para mí entonces pillo de acá y pillo de allá después es bastante bastante recurrente entre los intelectuales argentinos claro porque si uno piensa por ejemplo la presencia del crausismo en la argentina un poquito más tarde que que el verde la generación posterior se explica esto craus le está dando a los argentinos una especie de conciliación entre la sensibilidad romántica y el pensamiento racionalista kantiano es decir el el humanismo de un hombre concebido como un modelo racional de la humanidad claro bueno pero acá tenemos a a erigoyen digamos a erigoyen como exponente no exponente si se quiere fidedigno pero por lo menos de lecturas crausistas ¿no? sí bueno pero erigoyen yo creo que leía a los crausistas españoles a San del Río y a Salmerón que le quedaban más cerca porque la la prosa de erigoyen tiene un deje crausista muy fuerte pero en castellano perdón yo recomiendo un libro que acaba de salir voy a ver si lo encuentro ahora en internet pero acaba de salir por Eudeva que es un libro inédito con básicamente los últimos días se llama Confidencia es claro la crónica de la vida de erigoyen contada por erigoyen lo recomiendo por Eudeva salió hace un año o dos y son escritos que estaban perdidos y se recopilaron y bueno digamos que son la crónica del fin contada por el mismo erigoyen ahora en algunos temas que se pueden decir un poco más superficiales espera que te haga un inciso erigoyen ocultaba su escritura porque era fóbico de la escritura la prueba está que la mayor parte de los documentos que se citan de él son cartas y eso tiene que ver además porque era fóbico de lo que podía ser explícito es un tipo que no daba discurso no daba meetings jamás abrió las sesiones del parlamento es decir en erigoyen lo que hay es una una querencia oculta del discurso entonces eso lo lleva a no no dejar lo escrito porque de pronto lo escrito te puede traicionar bueno a todos los a todos los escritores nos traiciona la escritura bueno hablando nos dice cosas que no pensábamos que íbamos a decir bueno hablando justamente de eso yo quería ir a un tema que entre comillas puede ser un poco más superficial pero es La Casa Porteña un libro editado en los 70 de nuevo por Centro Editora de América Latina que si uno va al final del libro encuentra los agradecimientos a Juan José Sebrelli y Sebrelli dice bueno yo hablás esto en conversaciones privadas bueno yo hablás me dije sobre arquitectura porque básicamente no estaba muy informado sobre el tema cuál es la realidad acá cuánto hay de verdad y mitos sobre esto y cómo te informabas sobre la arquitectura de un libro que es realmente muy específico o sea es muy específico y claramente es de alguien como de nuevo lo digo como en el caso del tango como si fueras un especialista en la materia describís el tema de la construcción de casas o de palacios o de edificios con una minuciosidad bastante particular pero con Sebrelli respecto a Buenos Aires y su arquitectura teníamos en común el gusto por patear la ciudad es decir teníamos un registro impresionista bastante metodizado digamos de recorridas regulares para saber en qué ciudad estábamos sobre todo porque Buenos Aires no es una ciudad en la que arquitectónicamente uno se puede guiar porque tiene un barrio viejo un barrio menos viejo que sea la ciudad europea que está como está como cartografiada ahí el deambular es fundamental porque es una ciudad muy extensa en donde de pronto podés encontrar restos arquitectónicos que no son genéricos que son ejemplos perdidos en Maremagnum de un desarrollo bastante caótico y además es una ciudad desde el punto de vista de su patrimonio arquitectónico bastante amnésica Buenos Aires ha destruido mucho de su patrimonio sin tener ninguna razón orgánica de ciudad que tiene que hacerse cargo de sí misma ha sido demolida y rehecha varias veces la ciudad pero bueno ese es el alma de derribo que tenemos y hay que tenerla en cuenta si uno se va a encargar de escribir sobre ese tema ¿y cómo fue la documentación sobre ese libro? y también hay mucha hay mucha bibliografía y sobre todo hay muchas monografías además trabajé yo con arquitectos algunos los mencionan ahí que me ayudaron a buscar documentación es un libro de los 70 ¿no? sí debo decir es uno de los tantos libros que quemó la dictadura no sé si ustedes saben la dictadura quemó 54 toneladas de libros del centro editor así que entre ellos hay hay algunos míos también algunos de Zebrelli justamente y se ha convertido en realesas bibliográficas gracias a esa perversión de de la de la represión militar ¿no? claro y hablando un poco de los 70 de la represión y bueno también de Zebrelli me interesa una época de tu biografía que es el frente de liberación homosexual tengo entendido que estuvieron hablando un poco del exilio y no sé si tocaron este tema pero es un tema muy interesante fue la primera agrupación en pro derechos de los homosexuales en el país ¿no? incluso no sé si en Latinoamérica también bueno eso no sé no supongo que no que habría no creo que había alguna cosa por ahí si nos ajustamos con un gremialista de correo sector anabitarte éramos tres o cuatro escritores hicimos esto que lógicamente era una organización que no podía tener domicilio entonces circuló como franquicia y con esa franquicia se fueron formando grupos independientes es decir más bien autónomos y cada uno produjo lo que pudo eso duró unos unos pocos años porque vino enseguida eso fue el año 71 el 76 vino el golpe muchos nos tuvimos que dispersar y ya del tema no se podía hablar muy en claro ahora el movimiento es público en Argentina ahora se puede y comparándolo con lo que era la lucha por los derechos homosexuales en los 70 y toda la época de los comienzos comparándolo un poco con lo que es el movimiento ahora ¿cómo evaluás digamos la situación actual ¿cómo evaluás por ejemplo las influencias intelectuales de los que luchan actualmente por los derechos de los homosexuales? te lo pregunto porque por ejemplo en el caso de Sebrelli él se presenta muy crítico porque dice bueno el movimiento por los derechos de los homosexuales fue cooptado por populistas o por los postestructuralistas vos te mantuviste al tanto digamos de la evaluación la evolución de este movimiento o lo dejaste un poco no yo no me documento pero me parece que el hecho de que exista públicamente de que sea una realidad en los medios que haya habido una ley de matrimonio ¿cómo se llama esto? igualitario alternativo ¿eh? ¿cómo se llama? ¿matrimonio igualitario? igualitario es un salto enorme eso no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros es decir hay además series de televisión películas es decir digamos que es en el mejor sentido de la palabra se ha vulgarizado eso eso no era así nosotros lo que lo que intentamos y conseguimos algo es que los medios se ocuparan del frente entonces tenemos que salir por la radio con seudónimo y decir alguna cosa porque claro no todo el mundo se atrevía a tratar el asunto pero en Prensa Empresa sí salimos claro pero el yo lo que decía es que el frente no era homogéneo de hecho dos años después en 73 habrían disputas respecto a cierto organismo de izquierda que ingresa al frente de la liberación homosexual en consecuencia era bastante fluctuante y no había como un pensamiento monolítico de hecho creo que hasta había disputas con Perlonger ¿no? Sí bueno la diversidad ideológica era lógica era natural ¿no? porque no todo el mundo pensaba las cosas de la misma manera hubo incluso un intento de acercamiento al peronismo el peronismo de izquierda lo rechazó radicalmente no quería saber de nada con eso consideraba que era una preocupación íntima pequeña burguesa y en el fondo lo que había era un gran prejuicio contra contra el homosexual bueno eso también es clásico del peronismo ¿no? hubo en la historia del peronismo múltiples persecuciones a las minorías a los homosexuales sobre todo era esperable que pase eso ¿no? de un movimiento que viene también muy influido por el catolicismo claro pero bueno supongo que el peronismo actual ya ha cambiado bastante de posición frente a eso no tiene nada que ver es decir la sociedad ha cambiado también el hecho de que no haya este esto que ustedes por su edad no conocen el control militar sobre la sociedad yo me crié en una Argentina controlada por el ejército si el ejército incluso interrumpía en los hoteles de alojamiento ¿no? bueno pero interrumpía los hoteles de alojamiento interrumpía la universidad interrumpía los teatros los cines interrumpía las instituciones del estado no era era una especie de 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 enfermedad crónica de la sociedad argentina porque además había una demanda social de la intervención del ejército ojo a ver si vienen los militarias a poner orden bueno eso lo he oído desde la caída de Perón bueno siendo que Perón era un militar también dentro de las contradicciones que estamos nombrando claro pero Perón lo echan en el 55 porque no pone orden ahí está la cosa y muchos peronistas habrán dicho y esto el general no lo puede manejar en fin y esto es más que nada una cuestión intelectual pero ¿cuánto hay de David Viñas en oligarquía y literatura? no muy poco y nada no 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 yo creo vamos a ver los estudios de David sobre la relación entre la literatura y la sociedad y por lo tanto con el poder son indispensables es decir él es pionero en ese asunto pero lo es de un punto de vista muy disperso metódicamente confuso no está muy muy estimulado y además porque me parece que David no era sensible a la característica específica de la literatura la literatura ¿qué es lo que tiene que no tiene otro tipo de discurso? y por lo tanto él tendía un poco a creer que los escritores cuando escribían poemas y comedias y dramas y novelas hacían lo mismo que alguien que está haciendo un discurso político y eso es erróneo es erróneo es decir la literatura le puede decir algo a la política pero le puede decir algo a todo lo que se ocupa de todo el quehacer humano pero no se lo dice como la política porque la política pertenece al mundo del deber ser se debe ser así y no asá y la literatura no bueno esto justamente se relaciona con tu libro Epistemología de la literatura entonces ¿dónde ingresaría la literatura dentro de este campo? la literatura produce ideologías pero no la no la pone en funcionamiento ya hecha la literatura te propone visiones acerca de lo que sea la vida humana en todos sus niveles pero no en nombre de una ideología es decir vos podés averiguar en qué medida Dante Alighieri era huelfo o gibelino pero él no escribe la divina comedia en nombre de la ideología huelfa o gibelina ¿me explico? claro pero si yo por ejemplo si vos tenés resuelta tu ideología no vas a escribir una novela vos te sentás a escribir una novela porque esperás que la novela te diga algo en cambio si escribís un discurso de promoción de la ideología socialdemócrata o budista ya tenés resuelto lo que vas a decir no le vas a dejar decir nada al discurso se lo vas a imponer bueno pero por ejemplo no digo que eso esté mal pero eso es así porque si no la literatura no tiene ningún campo propio es una rama de la divulgación de las ideas y eso no es así no es así recuerdo por ejemplo cuentos mínimos de Borges donde emula conversaciones entre Rosas y Facundo Quiroga ahí hay una relación ahí hay un constructo político y que va incluso hacia un uso público es decir Rosas y Facundo Quiroga hablando y los dos como pertenecientes a la barbarie bueno pero Borges es un ejemplo vivo de indecisión ideológica Borges sensiblemente sensiblemente es un bárbaro que admira a los cuchilleros que sacan cuchillos para abrirse las tripas intelectualmente es un ilustrado dice no a los argentinos hay que mandarlos a la escuela y enseñarles las filosofías que les permiten hacer pensar estamos es decir pero ¿qué es Borges? ¿civilizado o bárbaro? claro como mencionaste indecisión ideológica no hay más que recordar que se decía anarquista y apoyó múltiples golpes militares hay un claro ejemplo de indecisión hay otro tema que es muy importante perdón espera un poco no hablo del Borges ciudadano dejemos de lado las opiniones puntuales de Borges en determinados momentos de la historia argentina él fue irigoyenista después fue liberal antifascista muy claramente fue antiperonista después fue gorila y le pareció muy bien el golpe del 76 y después hizo la crítica de las actuaciones populistas de la dictadura por ejemplo el campeonato de fútbol la guerra de las Malvinas es decir él como ciudadano tiene todo pero no no lo juzgo trato de entender qué le pasa a él en su relación con el alma argentina para decirlo rápidamente claro justamente el concepto alma argentina era el que quería llegar hay una relación que es muy recurrente y que vos comentas en tu libro con ritmo de tango en la sección de identidad y en la sección de nacionalismo que es la literatura en latinoamérica como búsqueda de identidad y sobre todo la búsqueda de una especie de idealización de los latinoamericanos vos te mostrás muy crítico con eso incluso citabas un libro que lo intenté buscar y no lo conseguí un libro sobre el indigenismo de Vargas Llosa ¿cómo se da esta búsqueda de incansable casi por la identidad latinoamericana y la idealización de lo latinoamericano en la literatura? bueno yo no sé que es idealizar lo latinoamericano en la literatura ¿qué es eso? eso no ahí no me me meto porque no me encuentro habilitado para eso si lo que hay en la tradición sobre todo después de la aparición del libro de Spengler en la decadencia de occidente lo que hay es la búsqueda de esencias es decir de notas incólumes de la identidad de esencias como fijezas ¿me explico? es decir ¿qué es lo que hace que un chileno fijamente sea igual a otro chileno? ¿qué es lo que hace que un argentino sea esencialmente idéntico a otro argentino y así un peruano un brasileño y qué sé yo y y esa esa es la la lucha por el esencialismo con la que yo disiento porque el esencialismo petrifica la historia de la de la gente y además no te permite esto que le pasa a Borges decir bueno mire yo estoy fascinado por la barbarie pero me parece una barbaridad por decirlo así rápido ¿no? es decir o sea creo que te estabas refiriendo al libro la utopía arcaica que es una crítica a Arguedas de Vargas Llosa o sea vos harías como una especie de la la utopía arcaica claro 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 o sea vos harías como una crítica hacia las ficciones construidas desde la literatura de cierta esencia argentina o tendría por supuesto Martínez Estrada o el mismo Murena como estábamos hablando antes también y bueno y Scalabrini Ortiz y Marisal y Mallea pero hay muchas el mismo Murena siempre dice es preguntarse Ricardo Rojas es preguntarse por la argentinidad que es lo que nos hace a todos los argentinos idénticamente argentinos en qué reside esto y eso lleva a una estática del ser no a una fluencia del devenir que eso sería la historia los argentinos vamos siendo lo que somos porque tenemos una historia pero hay una resistencia arcaica en el alma argentina a tener historia y a preferir la mitología claro los mitos no pasan no mueren con los años en la historia lo que se produce es la muerte del pasado eso está muy explicado por los historiadores cuando te das cuenta de que el pasado ha muerto entonces lo convertís en una época y haces la crítica de la época pero si el pasado no muere es porque se convierte en un mito es que en la esquina la primera esquina a la derecha te vas a encontrar con Perón de nuevo te vas a encontrar con Gardel con Evita con Maradona ahora más fácilmente porque hay una capilla lo mismo que si uno va a la iglesia se encuentra con Jesucristo en el crucificado pero que no muere con respecto a la búsqueda de las identidades que era esto a lo que me refería cuando decía la idealización de lo latinoamericano como buscar un ideal de lo latinoamericano que represente eso hay una reflexión muy interesante en tu libro con ritmo de tango que es dice en la Argentina en lugar de preguntarse cuál es la crisis se pregunta quiénes somos los que estamos en crisis como que hay una relación entre la política y la identidad como buscar la identidad como alguna forma de afrontar la crisis también se menciona el famoso libro Las venas abiertas de América Latina y esta identidad del latinoamericano oprimido el perdedor si pero me estás identificando con Eduardo no 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 para nada no 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 porque no porque Galeano tiene razón con malas razones las razones de Galeano no son buenas pero tiene razón a lo último se arrepintió claro que hay oprimidos y opresores muy bien ahora cuál es la razón de la crítica de la opresión pensar que el oprimido es bueno porque justamente lo oprime entonces no lo no lo liberes de la opresión déjalo ahí conservando su virtud resistente bueno pero bueno esa es otra historia no pero es claro que la identidad latinoamericana tiene un perfil ideológico que es el antiimperialismo si nos unimos todos los latinoamericanos para ver qué tenemos de idénticos los panameños con los tucumanos los los de Recife con los de Santiago de Chile qué tenemos de idéntico de invariablemente latinoamericanos vamos a hacer una fuerza continental gigantesca resistiremos al imperialismo y nos liberaremos de él esto se creyó en los años 60 se creyó así por mucha gente después se vio que no no había una realidad histórica que que sustentara esto o por mejor decir se dijo bueno hagamos el Mercosur o hagamos algo parecido porque ahí sí si somos más los que estamos juntos vamos a defendernos mejor en lo que nos conviene pero no porque tengamos que reconocer ninguna identidad claro claro vamos a vamos a juntarnos entre las diferencias a partir de las diferencias y vamos a ver qué es lo que nos conviene a todos claro pero un lugar donde se ven las diferencias es en es en tu libro sobre Rubén Darío que fue un escándalo en Nicaragua este bueno justamente qué tipo de diferencias notas ahí en el sentido de que fue un problema de interpretación o fue un problema más bien ideológico cuál cuál crees que fue el problema con ese libro bueno lo que hubo ahí fue el escándalo de pensar que yo había dicho que Rubén Darío era homosexual cosa que yo no he dicho nunca simplemente he señalado que en la poesía de Darío aparece el tema y que además hay relaciones de seducción entre Darío y otras personas que no pasan por la cama porque en la cama siempre Darío encontró a una mujer y a muchas mujeres porque iba de prostíbulos también lo que pasa es que como dijo un crítico de una manera un poco chusca los nicaragüenses están a la defensa del culo del gran panida el culo de Rubén Darío sin darse cuenta de que Rubén Darío está muerto y que ya eso no no funciona eso es lo que molestó es decir era como empezar a especular acerca de la virilidad de Rubén Darío igual en tus obras también en las de Cebrelli se ve algo que es muy valorable que yo rescato mucho que es también ir en contra de los mitos y no tener miedo a la polémica por ejemplo escribís este libro con ritmo de tango donde hay un diccionario personal de Argentina y por ejemplo sos muy crítico del peronismo sos muy crítico del psicoanálisis por ejemplo que son como los dos grandes tótems de la sociedad argentina y bueno supongo que eso también con Olimpo te hizo ganar el exilio ¿no? sí está bien eso de ganar el exilio no se exilia no piensa en ganar nada después se da cuenta de que si no gana algo se muere pero dentro de bueno antes estábamos hablando un poco de un libro que se va a publicar ahora creo que por Herder que es los libros los cuentos de Hegel el libro que comentaste que me alcanzaste una copia pero tu pesquisa filosófica también está en lógica de la dispersión ¿cuáles fueron digamos tus mentores filosóficos? es decir ¿con qué escuela si se quiere decir de alguna manera te identificas más siendo que sos un ensayista? sería más fácil decir cuáles son los filósofos a los que no he tenido en cuenta eso sería más fácil y porque no en ese sentido he sido hegeliano sí porque Hegel cuando hace la historia de la filosofía prácticamente pone a todos los filósofos claro que excluye un montón ojo pero a los que deja que son otro montón los considera sus maestros has hablado maravillas también de San Agustín ¿de? ¿San? de San Agustín ¿no? San Agustín no pero Hegel no no pero habías dicho que él había realizado una historia de la música en cierta manera ¿no? no vamos a ver San Agustín a mí me gusta porque escribió en plena edad media una novela psicológica que son sus confesiones es un libro hermosísimo que yo releo cuando puedo es uno de mis libros porque no son las confesiones de un santo son las confesiones de un hombre que cuenta cuál es su relación con su madre su relación con una mujer que no era su mujer y que le dio un hijo cuál es la relación con su amigo favorito es decir hay un trabajo de descripción de autodescripción de de su de lo que se haría llamaríamos su historia psíquica impresionante y bueno es una novela psicológica en la época en que eso no existía pero ni soñando tenemos que venir hasta el siglo 17 como madame de la feyette probablemente para hablar de novela psicológica bueno el siglo 18 con rousseau pero bueno con clara influencia también de San Agustín sin año sin año sin año más tarde que madame la feyette no pero San Agustín me gusta por las confesiones me gusta porque tiene un trabajo sobre la música en una época que la música europea al lado de lo que fue después era juego de niños y porque es el primer filósofo de la historia universal no un lector de la biblia donde hay una historia universal mitológica sino una interpretación de los cursos que hace el tiempo y el sentido que va produciendo después uno puede decir no mire aquí esto no y aquello no se trata de eso pero el primero que lo hace es él entonces fenomenal pero eso a Hegel no le interesaba para nada pensar que alguien había escrito la historia universal antes que él a Hegel le molestaba después tenía recurso anticatólico era fóbico del catolicismo al pobre santo Tomás de Aquino le dedica una página y media de las 1800 páginas que tiene su historia de la filosofía una página y media para decir este señor no merece estar en esta historia porque fue independiente de la teología entonces no fue un filósofo y lo único bueno de su suma de su suma teológica es los ejercicios de lógica pero porque están copiados de Aristóteles y se acabó tanto Tomás de Aquino bueno está bien porque cuando Hegel elige su maestro hace lo que hacemos todos con los maestros que consiste en elegirlos y elige un montón una montonera y dice si esto no se hubiese pensado antes que yo yo no podía pensar nada y si tuvieras que hacer tu historia a los Hegel bueno nombraste como consideras a San Agustín a Hegel que otro autor estaría también ahí a esa altura más o menos en cuestión de influencia y bueno es lo que te digo antes están todos pero Hegel a quien admite pues admite a Kant que a su vez admite a Descartes y después de ahí se va a los clásicos griegos porque para en tu caso sería similar o pondrías a algún otro autor a ver si tendrías que nombrar a tus maestros a nombrar a mis maestros y no es mejor que los nombres de vos leyendo mis libros bajo el encargo bueno creo que en tus maestros están de todo lo que yo he leído quien no me sirvió de magisterio incluso para rechazarlo yo creo yo creo que en realidad eso es lo que te quiero decir no pero maestro en el sentido yo tengo que ser fiel al magisterio de tal o cual no 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 pero tenés una fuerte impronta comprensivista interpretativista o sea tenés ahí muchas cuestiones creo que bueno habías nombrado hermenéutica sí hermenéutica toda toda a mí me interesa todo cada mes claro que me interesa y de ahí para atrás todo y por eso me interesa Freud que es una hermenéuta y por eso me interesa Hegel porque es una hermenéuta de una herencia cultural muy compleja y donde el tipo empieza a pensar a todos con el mismo dispositivo intelectual claro está metiendo una cuña hermenéutica como no lo no lo va a hacer ¿no? y después todos los grandes historiadores todos todos tienen que aplicar una hermenéutica si no la historia no existe porque el historiador no se enfrenta con hechos históricos dados como se enfrenta un científico natural es decir vos a un botánico le das una lechuga el tipo se lleva la lechuga y la estudia pero a un historiador no le das un objeto llamado edad media porque no existe así no existe tiene él que construir primero el objeto no pero lo que lo que me llama y después meterle meterle la cuña hermenéutica ¿qué me dice este objeto a mí? ¿qué palabras contiene? ¿en qué creía la gente que estaba haciendo lo que hicieron? ¿qué es lo que hicieron? etcétera 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 en ese sentido si todos los historiadores que que yo he leído me han servido de de aliento a la narración como productora de sentido si no es así la historia no existe es decir la historia no hay sentido más sentido que el que uno ponga y no hay razón más que la que uno ponga porque si no la historia son hechos aislados eventuales lo mismo que si yo ahora en vez de estar conversando amablemente con ustedes salgo a comprar el tabaco y resulta que oigo cosas todos todos los vecinos se están contando eventos todos y las vecinas no te digo nada los hombres se escuchan y las mujeres bajan la línea claro pero en este barrio de Madrid no sé el resto de la humanidad pero te quiero decir que claro que hay cosas que le ocurren a todo el mundo ¿cómo se hace en una época histórica? desde luego que el presente es imposible de historiar es imposible la crónica es posible la impresión es posible el imaginar historia como hacemos los que hacemos cuentos y novelas todo eso es posible pero la época hay que esperar que se acabe y que algún historiador diga a partir de tal fecha se acaba una época vamos a estudiarla no no yo lo que a lo que me estaba refiriendo era que en tu libro Nietzsche y la música por ejemplo un libro poco reciente editado por Fórkula usás a Freud digamos a veces pero vos no considerás al psicoanálisis una ciencia entonces ¿qué es para vos el psicoanálisis? el psicoanálisis es un saber como es la literatura y como es la historia hay saber en un poema hay saber en todos los cuentos que ha contado Freud porque Freud lo que ha hecho es sobre todo contar cuentos y sobre todo hacer biografías de gente que existió realmente y después de su propia mitología tipológica y eso el aspecto clínico del psicoanálisis a mí no me interesa hasta el punto que nunca me psicoanalicé y de eso no sé nada y yo creo que se puede leer a Freud uno de los grandes lectores de Freud Thomas Mann no se conoció jamás ni se le ocurrió considerar que Freud era un señor que atendía a gente en un consultorio para algo Freud tenía el premio de literatura era más que nada un escritor era es un gran gran prosista y su última obra es una obra que él consideraba una novela histórica y que después bueno no la subtituló así que es el ensayo sobre Moisés y la religión monoteísta es lo último que hizo un relato incluso en tu libro Corritmo de Tango que bueno atacás en gran parte al psicoanalisis que es como una institución sagrada para los argentinos nombrás que hay ciertos comportamientos digamos de las doctrinas psicoanalíticas que las comparás como con religiones como con sectas si si yo siempre recuerdo algo que le veía a Tomás Segovia es un escritor mexicano que tradujo a Lacan dijo por eso solo merecería la santidad y que en una reunión del público era sobre todo el psicoanalista de México dijo lo que mantiene vivo al psicoanálisis es que es una religión si está está muy acertado eso bueno nombraste a Lacan y hablamos de que de que Freud era un buen prosista se lo puede considerar un buen prosista no pensá lo mismo de Lacan o cuál es tu opinión de Lacan porque es un autor mucho más oscuro por ejemplo no Lacan es un pésimo escritor un pésimo escritor es divagante es confuso y la prueba está que cuando yo he tratado con Lacanianos he estado en un grupo de estudio donde había Lacanianos durante 20 años nunca logré que me explicaran a Lacan hasta que conseguí decirles pero es que Lacan es inexplicable para ustedes ¿contestaron que sí? ustedes ustedes lo que han aprendido de Lacan son una serie de fórmulas mágicas como las que se usan en las sectas esotéricas para que los sectarios no sean entendidos por los terceros porque cuando tienen que hablarle de Lacan a un tercero no saben qué decir la respuesta idéntica era te estás resistiendo no yo no me resisto yo soy el tipo más curioso me he leído los escritos de Lacan de punta a cabo y he tomado notas y alguna cosa me resultó útil he intentado leer un seminario me resultó imposible entre las cosas más acuciantes porque habla del derecho civil y no sabe derecho civil y se equivoca y porque no sé a la mitad del libro de qué demonios me estaba hablando porque se iba de acá para allá sí claro hay que tener yo no puedo leer 25 tomos de seminarios de Lacan cuando no me entero de que me está hablando este señor y que cuando me entero de alguna cosa digo acá me tiste la pata está tocando de oído si eso pasa en muchas disciplinas hay un libro muy conocido de los 90 que es imposturas intelectuales en donde un físico y un filósofo ambos son físicos y filósofos cuestionan el uso de los conceptos matemáticos de Lacan cuando no tenía ni idea por ejemplo confunde números irracionales con números imaginarios así que es algo recurrente en Lacan las metidas de pata sí además quería decir algo había otro ejemplo parecido en lo que venía diciendo bueno se me escapó respecto de Lacan y y la religiosidad ¿no? no estaba pensando en la categoría la categoría jurídica que se equivocaba no no ahí está la actitud es la de yo voy a hablar de algo que no sé por ejemplo lingüística Ben Beniste le cuestionó la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje le dijo eso que estás diciendo no tiene de punto de vista lingüístico ninguna ninguna consistencia Chomsky por ejemplo decía que Lacan era un charlatán consciente de eso Chomsky Chomsky el famoso lingüista Noam Chomsky decía que Lacan era un charlatán consciente de serlo sí yo creo que sí porque era un tipo muy inteligente y tenía mucho sentido la situación del interlocutor pero de la manera más perversa como si yo te dijera mira yo te voy a hablar de algo que yo no sé pero que como vos tampoco lo sabes no te vas a dar cuenta y eso intelectualmente me parece una indecencia pero si es una indecencia que vos me estás demandando y me pagás para que yo te la dé quiere decir que está manejada con mucha inteligencia ¿me explico? si vos me estás demandando vendeme una achantada yo te la vendo vas a quedar contento y me vas a pagar quiere decir que el constructo está bien armado claro hablando de Lacan ¿cómo fue tu relación con Oscar Mazota? ¿relación personal? ¿personal o intelectual? no no Mazota yo leí un ensayo que tiene sobre Roberto Art que es buenísimo y leí un libro sobre la historieta y después me enteré que se había convertido al psicoanálisis y lo conocí en Barcelona cuando ya estábamos todos acá porque se instaló en la coruña y diseminó el lacanismo pero los lacanianos que yo conocí en Madrid no lo querían porque no eran de la misma logia hasta ahí llego no sé qué matización podía hacerse entre logias lacaniana porque me da dolor de cabeza enseguida voy y busco una aspirina un amigo lacaniano lamentablemente se está muriendo me dijo a Lacan hay que leerlo con una aspirina lacaniano el lacaniano bueno eso es de lo que me dijo ¿por qué te resistís? bueno pará querido que vamos a resistir pero ¿ustedes qué se creen? que psicoanalizarse es una obligación como pagar impuestos hasta este punto han creado el negocio a convertirse en una institución fiscal bueno hablando de eso justamente hay un libro tuyo que bueno lo había mencionado al comienzo que es Genio y figura de Victorio Campos primero me interesa saber por qué ese título segundo por qué Victorio Campos que es lo que lo que representó para vos Victorio Campos para hacer básicamente esta biografía no Genio y figura ese título no lo puse yo sino que es una colección de Udeba no sé si existe todavía que se llama Genio y figura D y el que dirigía eso era Luis Gregorich me llamó bueno no sé si me llamó nos vimos vueltas a Buenos Aires y me dijo mira me faltan dos títulos tres títulos muy importantes que son Roberto Art Leopoldo Marechal y Victorio Campos y yo le dije mira a Roberto Art ya hay cosas muy buenas sobre Art yo no es un escritor que me interesa mucho que me gusta leer todo eso releer pero no no creo que pudiera decir nada demasiado interesante Marechal también me interesa pero me interesa menos y no 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 tanto como para ocuparme de él pero Victorio Campos sí le digo con la condición de que si yo en Madrid puedo ver la colección de Sur te acepto si no no pues yo vivía allá en Madrid entonces claro la 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 las consultas bibliográficas estaban retaseadas pero la Biblioteca Hispánica de Madrid que está especializada en en Hispanoamérica tiene muchísimo material y ahí está la la colección entera del Sur están todos las todos los libros de ella incluso dedicados por ella y varios a Eugenio Dorsey a otras personalidades españolas bueno entonces me puse a hacer eso eh por este pedido de de Udeva pero a mí siempre me abrí me abrí interesado a hacer una historia de la revista Sur no una historia anecdótica de decir se fundó acá en esta en esta casa después costaba tanto el alquiler el secretario fue tal la portera no sé cuánto no eso no hacer una historia intelectual de la revista a ver qué me decía qué me decía qué me decía lo que había dicho Sur durante muchos años y realmente fue interesantísimo no sé qué tal salió el libro me llamó mucho la atención que la crítica bien pensante lo elogió bueno Beatrizardo esperaba perdón esperaba que la nación o no sé qué iban a decir pero este izquierducho si montonero que está en Madrid que ya izquierducho nunca fui montonero mucho menos pero para yo creo que mi etiqueta en la nación era esa y no el ologió mucho la nación la argentina está cambiando mucho después cuando me enteré que el dinero de la nación era propiedad de un radical que se llamaba que fue intendente en la época de Alfonsín como se llamaba dije pero la argentina ha cambiado muchísimo para que un radical tenga la nación sí cómo se llama este tipo porque le tocó porque él era medio pariente de los mitre o estaba casado por una cuestión de que heredó parte del asunto y digo pero si se levanta don Bartolo no pero tiene que ser Zaguer Zaguer ahí está pero creo que continúan los Zaguer en la en la nación bueno pero ahora los radicales ya casi no existen o son parte de de eso que se llamó macrismo pero ¿cómo se llama? tiene una una sigla ¿no? ¿Juntos por el cambio? ¿Eh? ¿Juntos por el cambio? Juntos por el cambio o algo por el estilo me saqué en están los radicales no pero en la época de Alfonsín todavía existían los radicales tanto que Alfonsín llegó a presidente bueno pero no me llamó la atención eso ¿no? que la la gente bien pensante que podía ponerse a a decir ¿por qué te metes con la con doña Victoria y qué sé yo pero me interesó mucho el aspecto irregular de esa mujer porque hacer el 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 retrato regular de una señora de la alta burguesía que viajó mucho que sabía idiomas que era muy elegante que conocía gente famosa que se vestía en Chanel eso es una bobada eso eso no da nada en eso podía aparecer a a tanta gente ¿no? a la señora de Sánchez Elía o a Bebé Sancinena o en fin toda la gente que más o menos se ocuparon de instituciones culturales pero en cambio Victoria hizo cosas que resultaban bastante difíciles de encajonar y eso la la conflictuaba mucho a ella porque ella era consciente de que sin los privilegios de su clase ya no habría tenido la la educación que tuvo en sentido amplísimo ¿no? no la educación de los profesores que iban a su casa porque ella no iba a la escuela sino la la educación de poder enterarse de todo pero que a su vez era era muy coartante para ella entonces hace la lista de lo que no le dejaron hacer los suyos porque le pagaron la vida que tuvo entonces yo ahí vi aparte de de una mujer que se pone a hacer cosas que las mujeres no hacían por ejemplo tener editoriales dirigir revistas escribir la memoria que ella escribió donde cuentan sus relaciones fuera del matrimonio todo eso unido a a su a su relación de de rifirrafe con su con su con su clase me la hizo muy interesante bueno y a pesar de ella misma ¿no? que era una mujer que claro tenía que vivir en el lugar que le correspondía socialmente no podía salir de ahí eso uno piensa que bueno que lindo que es rico y pasarla bien claro que sí pero no piensa que ser rico significa tener que ser rico no no claro claro es actuar en ese actuar en esa convivencia predicha y no otra bueno este tocamos muchos temas y me gustaría ir como cerrando bajo una cuestión que a vos veas la pasión que es la música tenés libros bueno ya dijimos sobre tango en consecuencia eso es música Thomas Mann y la música Marcel Cruz y la música cómo te fuiste en tu vida documentando sobre la música entre comillas culta esto era más que nada una cuestión de de familia no familia de músicos no pero mi madre sí era muy melófila y mi hermana resultó muchísimo de muy muchísimo melófila y bueno hemos ido a la música juntos mientras pudimos sí no yo estudié un poco de música estudié un poco de piano tengo un diploma de teoría solfeo estudié canto tenía voz de tenor pero nunca he cantado ópera en público como decía Fogwill que no sé de dónde sacó eso si lo leen porque lo ha dicho por ahí es un invento de Fogwill no se le puede preguntar a él porque se ha muerto pero yo no lo traté nunca pero me hacía gracia decir sí yo sé que Matamor cantaba ópera en una época no canté en pequeños coros de cámara lo que se llama madrigalista ¿no? sobre todo música antigua española después un poco de todo pero también sobre todo eso pero lo que yo he hecho como músico es eso que es muy modesto modestísimo después lo demás lo he hecho estudiando a los historiadores de la música musicólogos filósofos de la música a los que han escrito sobre música sin ser músicos y bueno y ahí me he dedicado a la crítica musical hasta ayer a las 3 de la tarde que tuve que hacer algún artículo eso sí lo habitual como crítico de música yo lo he hecho en España no en Argentina claro que podemos acceder a eso por la revista Esquerzo sí Esquerzo sí en revista Occidente también tengo una una sección de ópera todos los meses en en programas de mano en en libros colectivos y después estos libros sobre los escritores de la música y los escritores y la música estábamos haciendo en Esquerzo una serie de dossiers sobre los filósofos y la música con vistas a reunirlos en un libro y ahí me tocó Hegel me tocó Adorno Max Weber y ahora va a salir Levi Strauss el mes que viene me parece o sea que escribiste sobre Weber Adorno y Hegel y Levi Strauss y dónde podemos encontrar ese en Esquerzo si buscan la colección de Esquerzo pero dónde estará en la Argentina en alguna biblioteca debe estar supongo bueno justamente eso para para ir cerrando lo que mostré es en qué libros estás trabajando bueno uno con Juan José Cebrelli que mostré que hables un poco sobre eso y los cuentos de Hegel y no sé si algo más no no el libro ahora mismo no tengo ningún proyecto tampoco sé si voy a tener alguno no no ya vuelvo a lo del principio mi mi relación con la escritura no es una profesión escribo diario pero eso no es una obra escribir diario no se puede considerar una obra en todo caso escritura inorgánica porque la única organización del diario son las asociaciones de los días pero yo no lo escribo todos los días como como una obligación notarial no lo escribo cuando me da la gana escribir pero no considero que eso sea orgánicamente un libro que se puede encuadernar bueno qué sé yo el libro con Zebrelli que es lo que podés comentar antes todavía falta mucho para para su edición el libro sobre Zebrelli tiene varias tiene dos 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 aspectos interesantes primero las coincidencias entre dos qué sé yo escritores de distinta generación los dos argentinos porteños uno de ellos ha pasado ya más de la mitad de la vida yo fuera de Buenos Aires y y las coincidencias que se dan a partir de todo eso y después las disidencias también el otro el otro aspecto son las disidencias que son por otra parte parte de las coincidencias nadie coincide sino disiente porque si se coincide sin disentir lo que se hace es repetir en eco una de las dos voces está de más cuáles son las grandes disidencias que tienen con Zebrelli las opiniones que más discuten recuerdo por ejemplo que en ritmo de tango la sección de Zebrelli decís que es un gran discutidor como que necesita tener un contrincante y en ese intercambio formar como su pensamiento qué solían discutir así con Zebrelli cuáles eran los temas en los que más confrontaban bueno si hablamos de Levi Strauss por ejemplo podríamos disentir es decir porque Zebrelli deroga a Levi Strauss yo no me parece que es un pensador a tener en cuenta hay cosas de él con las que no coincido su visión de la historia es confusa es confusa pero es generosa en el sentido que él ha investigado mucho sobre la historia de pueblos bien o mal llamados primitivos y además ha contado su historia que eso es más interesante todavía pero no no al infierno yo no lo mandaría a Levi Strauss en absoluto y no no estoy de acuerdo en que sea un pensador historicista yo creo que es un pensador humanista y un antropólogo y decir lo que él ha hecho ha servido para rejuvenecer la noción de lo humano eso me parece muy interesante pero yo no he trabajado sobre la obra de Levi Strauss más que cuando cumplió 100 años que tuve que hacer algunos artículos sobre él y la música y ahora este ensayito sobre él y la música en eso no estaba en lo que es vanguardia ahí probablemente lo que él entiende que son las vanguardias no coincide con lo que yo entiendo qué más no sé si bueno él tiene alergias por ejemplo que yo no tengo al barroco yo no le tengo alergia ni al romanticismo después si uno va a buscarle las cosquillas me encuentra algunas matices no dice bueno romanticismos hay varios bueno si hay varios no lo puede derogar el romanticismo en su conjunto porque si uno pega esos hachazos en la historia de la cultura la verdad que de pronto se puede encontrar con un montón de astillas a mí me interesa por ejemplo pensar por qué existe el romanticismo lo primero que me pregunto es por qué es decir no porque es una irrupción del mal en medio de de la asamblea de los justos no es así la cosa y por qué aparece Mussolini y en vez de Mussolini no aparece otro señor conduciendo a Italia o por qué aparece Perón después podemos decir bueno esto que hizo Perón está mal y esto está muy mal pero ¿a qué necesidad histórica llena Perón con una promesa de satisfacción cuando aparece? Claro vos crees que Cebrelli es más condenatorio de eso y no comprensivo Claro porque él tiene una idea preconcebida de lo que está bien y lo que está mal en la historia yo creo que en la historia hay cosas que están bien y que están mal pero que son productos que no son entidades previas al relato en todo caso son categorías muy abstractas el bien y el mal bueno así sabemos que se llevan mal el uno con el otro lo que son opciones todo lo que quieras pero no 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 los pondrían como 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 entidad matérica anterior a la historia a ver dónde está lo que se hizo bien y lo que se hizo mal adelanto justamente otra polémica que es sobre la década infame es decir a vos esa nomenclatura no te interesa si es infame o no infame lo que te importa es el proceso político que ocurre ahí para ser eso que está mal pensar que en la historia de argentina hubo solo una década infame porque infame en todas las en todas las décadas hay es decir si uno piensa que el antes que Perón el presidente argentino más popular más querido por las masas fue Hipólito Yrigoyen y que en la presidencia de la primera presidencia de Yrigoyen se masacraron más obreros que ninguna otra presidencia argentina eso bastaría para decir que infame es la la década de los años 10 bueno 10 a 16 al 22 nunca en la historia argentina se mataron tantos obreros como en la Patagonia en la semana trágica y en la forestal si uno lee la historia argentina del lado del populismo Yrigoyen es intocable porque el pueblo le dijo siempre que sí vivo y muerto cuando murió Yrigoyen salió más gente que la que había en todo Buenos Aires salió a homenajear a honrar los restos de Yrigoyen no digo que Yrigoyen haya dicho hay que matar obreros creo que a él le debió haber dolido muchísimo pero el objetivo es eso los números cantan cuántos obreros se mataron aquí y acá durante la presidencia de Yrigoyen incluso con la intervención de personas de su confianza como era el Capitán Varela como era el General del Lepiane o probablemente el Capitán Perón que parece que estuvo en la forestal si eso nunca nunca se termina de dilucidar estuvo ahí matando héroes a lo mejor no hay ningún interés en dilucidarlo pero a mí me importa tampoco si Perón digo Perón mandó matar a los montoneros como ratas en sus cuevas son palabras literales del del inmortal general bueno también mandó a matar a los aborígenes pilagá ah eso no sabía cuando estaban ¿cuándo estaban? sí en el 47 en octubre del 47 si no me equivoco hubo una masacre de aborígenes pilagá donde masacraron a cerca de mil mil quinientos aborígenes si no me equivoco en Formosa claro y bueno ese fue el ejército porque eso en esa época no era provincia en el 47 sí creo que era la gendarmería era territorio nacional lo mismo que la Patagonia de Irigoyen no eran provincias no había gobierno civil ahí el gobierno era militar había un juez federal que era el padre de los Viñas pero también era amigo de Irigoyen no fue Irigoyen que dijo matenlos como ratas pero era toda gente de su de su confianza entonces no pero Irigoyen hizo bien porque nos defendió de los chilenos porque hay que ver que los chilenos le daban armas a los anarquistas porque querían reconquistar la Patagonia y entonces los salvamos a Irigoyen y por eso el pueblo lo quería porque defendió la mitad del territorio nacional la patria es una sola bla bla claro se termina cayendo en esencias si creo que podemos ir cerrando me gustaría cerrar con una promesa de poder discutir sobre el libro sobre Hegel cuando esté disponible y sobre el libro con Sebrel cuando esté disponible que espero que sea por favor para este año porque las ediciones pandémicas son muy lentas así que esperamos que sea para este año no mi libro estaba en imprenta hace 20 días igual hay puede que haya ejemplares y que no los distribuyan hasta que estén en librería a veces los editoros no quieren dar ejemplares para que no se vean fuera de librería es un libro largo muy extenso o sea para los que se van a animar a los cuentos de Hegel es un libro didáctico extenso y que tendrán que tomar muchísimas notas abiertas claro ojalá ojalá que dé lugar a notas eso es lo que yo quiero y tachaduras y decir pero qué qué jodido que sos qué asqueroso pero a quién se le ocurre a mí esas cosas que los lectores de bibliotecas públicas estamos habituados a eso a leer libros donde la gente ha escrito hijo de puta o en una inscripción en el baño de la facultad de Derecho Justiniano Justiniano el demonio te confunda por tu culpa es el romano la materia más inmunda el Derecho Romano que se salvó porque el de Emperador Justiciano salvó el único ejemplar que quedaba en la ley de las doce tablas que si no no se podía haber escrito la historia del Derecho Romano y es un tipo que estaba meando porque yo lo leí mientras estaba también evacuando lo he escrito con un marcador en una mayólica y bueno en los en los en los libros de la biblioteca pública se abundan los improperios bueno veremos qué improperios surgen con los cuentos de Gilles Blas no creen que el libro no es para improperiar no es para disentir sí lo que pasa es que Hegel ha dado lugar a lecturas de todos colores porque es un filósofo inevitable radicalmente inevitable para todo el pensamiento que viene después de él entonces ¿cómo no va a dar lugar a lectura de todos colores? algunas a la 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 y otras no es un filósofo muy difícil y además tiene el 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 handicap negativo ¿no? porque el handicap es negativo de haber sido muy le ha generado mucha literatura secundaria entonces hay mucha gente que habla de Hegel sin haberlo leído y eso es muy peligroso bueno Blas te agradecemos el tiempo no yo también a ustedes vos ¿cómo te llamas? vos el Matías ¿cómo? Matías Matías bueno un gusto hablar con ustedes Blas la verdad que le agradezco mucho por el tiempo bueno a mí también me gustó hablar con ustedes porque siempre pienso que los los viejos no tenemos nada que hablarnos con los jóvenes no entonces me llama la atención ¿de dónde salieron? bueno estar haciendo algo que no les corresponde deberían estar hablando entre ellos jugando el fútbol ¿no? deberíamos estar jugando el fútbol ocupándonos no hablando hablando de esto pero no con un con un señor que puede ser su abuelo no sé yo yo con mi abuelo no hablaría después no sé de qué hablaría pero no pero es una sorpresa que viene con los años uno va pensando bueno yo me estoy alejando de así como me alejo de la edad de la cantidad de gente que veo por la calle y digo están lejos en experiencia en vivencias en memoria y entonces ¿de qué vamos a hablar? y siempre me asombra esto es una cosa que estoy notando con la edición de mis libros en la Argentina yo no debería hablar de esto porque es propaganda estoy hablando impúdicamente de un modo propagandístico de mi libro pero tanto los editores como los lectores que me han escrito son gente muy joven bueno claro es un editor joven el que editó tu última novela que no es tu última novela es una reescritura ¿no? pero la canción del pobre Juan entonces son editores jóvenes muy jóvenes tienen 30 y pocos años entre 28 y 32 33 años es decir tienen casi más de 50 años menos que yo es mucha diferencia desde el punto de vista animal es mucha la diferencia bueno Blas para cerrar lo que te pedí ustedes no tienen idea porque son muy jóvenes pero un día serán viejos y van a tener probablemente la misma la misma reticencia ante la presencia de un joven bueno hay que ver como sean los acontecimientos Blas lo que te pedimos es para como perdón que van a llegar a viejos sí eso se sabe así que no venga no te creas que vas a ser siempre como te estoy viendo ahora esperá que te voy a mirar está bien es muy fotogénico más que vos me parece que la iluminación se la estudió y eso tú me ponemos con la cámara Blas te pido una canción que te represente para poder cerrar el podcast como le pedimos a cada invitado una canción que yo eliga para que se oiga claro esto después por supuesto se edita e ingresa esa canción pero usted pone uno de mis tangos favoritos cualquiera por ejemplo puede ser Sansucid de Enrique Delfino Mi refugio de Juan Carlos Cobian Flores negras de Francisco de Caro el preferido de Cebrelli Sí y bueno y mío también Divina del Negro Mora de Joaquín Mora bueno ahí tenés cuatro bueno vamos a hacer que la audiencia se sorprenda y veremos cuál de esos cuatro tenemos eligiendo bueno Blas te agradecemos por el tiempo fue un momento realmente único con recordemos la personalidad destacada por la legislatura porteña como personaje cultural Blas de nuevo te agradecemos esperemos que nos juntemos de nuevo para hablar sobre los cuentos de Hegel y sobre el libro Juan José Cebrelli muy bien gracias a ustedes muchas gracias Blas un gusto saludos y espero que tenga una linda noche no sé qué hora serán por España no es la tarde hay mucho sol porque esta primavera está muy soleada esperate son las cinco menos cuarto ah bueno entonces linda tarde y linda noche voy a terminar de fumar el puro que ustedes no me dejaron bueno porque tenían que hablar y parecía que estaba echando humo en vez de geniales ideas bueno chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!